Hola muchachos, ¿recuerdan que les había dicho que unos hackers estaban escondidos en su cochera y que estaban fabricando y desarrollando el emulador Xenia Xbox 360 para PC? El día de hoy se hizo una actualización importante para el emulador que corrige los íconos, los textos, la imagen de muchos videojuegos pero títulos como Halo 1, 2, 3 y 4, 5, se me ha dicho toda la franquicia de Halo toda la franquicia de Gears of War todavía no corren Final Fantasy tampoco, Dante Infierno sí Diablo 3 también ya corre con sus dificultades pero ya por lo menos El que vamos a probar ahorita es Dragon Ball, Raging Blast Y aquí va Me tocó de esta manera porque No tenía el programilla para grabar Bueno, esa última actualización me está generando problema Entonces yo voy aquí a mi antivirus y le digo Bueno, no me molesten 10 minutos Ejecuto, él me permite, le voy a abrir Vamos a ejecutar el videojuego Inmediatamente para empezar El Dragon Ball Z Raging Blast Listo Quiero mirar como está posicionada la cámara Abajo Bueno Entonces les comentaba que Hoy se hizo Una actualización significativa para el emulador Voy a poner por acá Ese es el porcentaje, ¿no? Cómo se ve forzada la máquina En cuanto al emulador En el argumento que vas a estudiar el audio Porque no se ha escuchado absolutamente nada Pero ya el mando Se hizo en tiempo real El emulador al pelo Solamente es conectarlo Y ya la PC ya lo da el emulador inmediatamente Presión Start A Luego me voy a hacer al otro lado La palanquita Selecciono Perfectamente grabando OK Otra vez OK Y listo Todo al pelo Entonces les decía que esta nueva actualización Lo que hacía mejorar era la gráfica Los iconos Los textos sobre todo Porque ayer que estaba intentando con la versión anterior Ah, ah, nada Pero ahorita ya aparece todo El menú Los porcentajes Números Letras Todo, todo, todo el pelo El único detalle Los escenarios se ven perfectos El único detalle son Los personajes en sí Que se están viendo Negros, negros, negros Oscuros, oscuros Pero Bueno, para empezar Es que es una gran mejora Ya para los que tengan la consola Pues no les impresiona Pero los que somos de PC Esto para nosotros es un gran avance Mejor dicho Es El lacerecito sobre el pastel Pero todos Todos los personajes aparecen así Ahí está ya con esa nueva actualización Es que el código Como que Se hizo una modificación en el código De pronto afectó Otros videojuegos en sí Porque quise Omular otros y se crashean Entonces Ahí viene la parte mala Entonces de pronto No sé si tendrían que reestructurar el código Desde antes O Buscar un punto de partida Para Lo único que hacer es Modificar nuevamente Para continuar Hacia el desarrollo Porque con esta nueva actualización Lo que hicieron fue Dañar la posibilidad Que tenían En ejecutar otros juegos O sea Arreglaron una cosa Pero dañaron otra Pero no Esperar las actualizaciones De abril Que son importantísimas Que es el alto Pero los personajes Y los personajes Y los personajes Y los personajes Y los personajes Desaparecen Negro Pero no se alcanza A percibir Lo que son Ya saben Que un fondo Por lo menos Este fondo Es una imagen Proestablecida Y las nubes Pues también Son imágenes Transparentes Transparentes Ruben Disculatura Des开 Tudor ¿Qué va? Nacional Que la ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hace los... Vamos a cerrarlo ¡Una! Inmediatamente se baja aquí en la barra del proceso Bueno, debería, ¿no? Ya no estando con tanta sobrecarga, debería bajar Bueno, vamos nuevamente acá al emulador Ya les voy a mostrar otro que se llama Resident Evil Revelations Por acá está A Revelations Que este también tuvo una mejora significativa El entorno gráfico si ya tiene unas pequeñas cositas que se alcanzan a ver de textura y demás Uno se da cuenta cuáles son las fallas El menú se puede ver ahora, no se podía ver ayer Pero ya con esa actualización ya se alcanza a ver Perfecto, es un menú perfecto Las opciones y demás La música también Nos vamos al demo Y la dificultad no hace diferencia O sea, lo que es la gráfica si es emulable, es emulable Lo que es la cinemática Lo que es la cinemática para todos los juegos siempre parece perfecta Lo que es la cinemática para todos los juegos Porque la cinemática pues un video y los videos anexos ahí No tiene esa interpretación que tiene el juego en sí y en su totalidad Ese también por lo menos ya permite ver el entorno gráfico ¿Lo escuchas? ¿Ese es lo que es? Lo único que faltaría sería como unificar las imágenes y la posición y por eso es la pantalla dividida Vamos a intentar aquí llegar a la puerta acá Vamos a seleccionar la puerta Listo, abrí la puerta No, 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 no No hace falta bastante Es más, se me congeló A mí el menú A ver Lo que es el menú O sea, lo que es el texto Perfecto Casillas Menús, etc. Iconos Perfecto Vuelvo y paso para aquí Mujajajaja El día de hoy se sacó esa actualización ¿No? Que mejora muchísimas cosas Pero entonces desmejoro otras Los meses más importantes son Abril, octubre y diciembre Pero este abril de los de los tres meses el más influyente es abril para el desarrollo del emulador No sé si es que los desarrolladores se reúnen en abril o tienen un espacio Pero siempre usted mira Se ve la estadística en la página web que el desarrollo y el porcentaje de desarrollo más alto es el del mes de abril Esperemos que pronto para vacaciones haya otra actualización que sea más áspera Cualquier cosa pues ahí nos estamos comunicando Let's go